En plena operación salida del puente de diciembre, la circulación de trenes está interrumpida en Madrid desde la estación de Atocha, recoletos por el descarrilamiento de un tren de cercanías en Atocha. Nos vamos hasta allí, ahí está nuestra compañera Laura Rodríguez. ¿Qué más datos tenemos hasta ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues este tren salía desde el aeropuerto y viajaba hasta Villalba. Fue en torno a las dos y media de la tarde cuando se produjo este descarrilamiento. Los viajeros fueron evacuados inmediatamente, no ha habido heridos graves, pero al menos cinco personas han tenido que ser atendidas por contusiones leves. Tras este incidente queda interrumpida, como decíais, la conexión en ambos sentidos de Atocha y recoletos. Según ha informado Cercanías Madrid, este incidente afecta tanto a Cercanías como a trenes de media y larga distancia. Otros sufrirán demoras, detenciones o incluso cambios en su recorrido. Por ejemplo, aquellos viajeros que se dirigen a Jaén deberán de hacerlo desde Chamartín, en lugar desde aquí, desde Atocha. Este es el segundo descarrilamiento que tiene lugar en apenas diez días en esta estación y en este mismo punto de la vía. Esta vez, como decíais, tiene lugar en plena operación salida del puente de la Constitución cuando se espera que aumenten los desplazamientos.